Rudy Monsek, felicitaciones, el más rápido de primer entrenamiento. Coméntame sensaciones de lo que ha sido esta tanda un poco cortada por las banderas rojas. Bueno, muy buenos días a todos. Un poco complicado porque nos dejó girar muy poco. En sí, como te había comentado, se trabajó mucho en el auto y se dieron los frutos del buen trabajo del equipo. Así que, bueno, primero que nada, agradecer mucho al DTA Racing y esperemos seguir con esta continuidad. Muy contento, muy contento porque necesitábamos andar un poco adelante y creo que este fin de semana va a ser el salto para andar adelante. Pero bueno, nada, en general muy contento y muy agradecido por todo el DTA Racing. ¿Cómo salió la vuelta del tiempo y cómo fuiste trabajando toda la tanda que, como bien vos decías, no te dejó girar mucho? Bueno, la vuelta en sí fue una, que fue la última, que era tirar todo lo del auto, o sea, poner todo en la pista porque sabíamos que ese nos iba a dejar un balance general del auto y íbamos a bajarnos y íbamos a tener que trabajar sobre eso. Fue una vuelta, nada, donde todavía está un poco húmeda la pista, pero en sí pudimos aprovecharla. Y bueno, nada, cuando cerramos la vuelta y el equipo me comenta que fuimos los más rápidos, me puse muy contento porque fue un sacrificio mutuo. Así que nada, contento y muy enfocado en todo el fin de semana. Pensando en la segunda tanda, ¿algunos cambios que se quieran hacer en el 408? Ahora, mirándolo de arriba, nada, porque realmente fuimos uno de los más rápidos. Así que, si seguimos con esta continuidad, creo que no va a haber mucho que tocar, más que revisar en general el auto y ver que esté todo perfecto. Y nada, seguir trabajando porque, así como nosotros anduvimos bien, van a aparecer muchos que van a ir mejorando. Así que nada, a seguir trabajando y a seguir evolucionando con el 408. Rudy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la gente. Agradecer mucho al DTA Racing que me dio un auto contundente para este primer entrenamiento. Y bueno, nada, muy agradecido por todos los sponsors también. A trabajar y a seguir y tener un excelente fin de semana.